Rocío, Inma y Manoli son maravillosas. Gracias a tu elección, una de ellas verá recompensado el haber actuado ante una situación injusta. Rocío superó su timidez para enfrentarse a un cliente que trataba mal a un camarero inglés. Me gusta un racista. Me gusta un racista. Este chaval se ha ganado su puesto de trabajo y alguien en su familia ha tenido que inmigrar. Ha tenido que inmigrar al norte o a cualquier otro sitio al ganarse su puesto. En la guerra tuvimos que irnos mucho y al igual este chaval tiene todo el derecho a trabajar. Usted ha ganado también su puesto de trabajo y se está aquí por algo. Y al igual que puede no entender lo que significa pringar, pronto lo entenderá. Así que por favor muestre más conciencia, no sé. Manoli no consintió que un camarero estafara a una pareja de turistas que almorzaba en un velador. ¿Y usted qué quiere decir con eso? ¿Va a poner una queja? Que voy a poner el abuso que estás cometiendo ahora mismo con esas dos personas. Yo las he tratado malmente. Que no son ingleses. Vamos, que no son guiris, ¿vale? Que son personas que están cometiendo un abuso ahora mismo. Inma se enfrentó a un timador que intentaba engañar a unos turistas perdidos. ¿Tú quieres 10 euros? Yo no quiero nada. Si no se entera. Yo no quiero nada. Que no tiene por qué engañar a las personas. ¿Tú quién eres? ¿Tú eres de aquí, de Carmona, acaso? Yo llevo mucho tiempo por aquí. Me da igual, pero usted no tiene por qué robarle a estas personas. Pero si son guiris, que no se entera. Que me da igual. Que sean guiris, usted no tiene por qué robarle. En unos momentos conoceremos a la persona maravillosa de esta semana. Las 12 y 3 minutos de la noche estamos en directo con vosotros, que sois maravillosos. Está siendo una noche de risa y de emoción. Bueno, a partir de estos momentos vamos a abrir los teléfonos, los últimos 10 minutos, para que podáis votar por las tres maravillosas de esta noche. Si queréis, os voy a recordar los teléfonos. Rocío Núñez, podéis llamar al 905-810-201. Rocío venció su timidez y no permitió que un cliente humillase al camarero extranjero por no conocer bien el idioma. La segunda es Manoli. Ella quiere ir, ahí la tenéis, ella quiere ir a Roma a ser posible con su amiga Paqui. Su teléfono es el 905-810-202. Manoli no estaba dispuesta, en ningún momento la habéis visto, a que la gente pensara que la gente de Carmona eran unos aprovechados y que se aprovechaban de los turistas. Está muy bien. Y la tercera maravillosa de esta noche, la vais a ver ahora, se llama Inma. Si queréis que vaya, ahí la tenéis. Si queréis que vaya a París, que es el sueño, porque a ella le encanta la moda y además tiene las redes sociales, la sigue muchísima gente, y quiere ser la futura estrella del pret-a-porter. Esta palabra nunca me ha salido y me ha salido hoy. Muy bien. Impidió, impidió a una estafa a unos extranjeros, como ya habéis visto, que intentaban cobrarle a una persona para llevarla a la iglesia. El teléfono lo he dicho, 905-810-203. Bueno, y mientras... Vamos a empezar a... ¡Goló, goló, goló! ¡Goló, goló, goló! ¡Goló, goló, goló! ¡Goló, goló, goló! ¡Goló, goló, goló, goló! Oye... La cuenta atrás. La cuenta atrás. Ya ha comenzado. Me equivoco y me aplaudís. Ella venía arriba. Ella venía arriba. Ella está por pie. Está por pie. Está el pie. Está el pie. Bueno, chicas, vamos a ver. Mientras que todas las personas que nos están viendo votan y ya sabemos, yo quiero... Vosotros estáis aquí, entre otras cosas, para presentarnos a una persona maravillosa. Os llamamos, las llamamos y les dijimos, Sole, contarnos qué persona anónima de vuestro entorno, de vuestra vida merece ser pública porque sea extraordinaria. Y las tres, como cuando cantan y no te das cuenta que hay tres voces. ¿Eh? Al uniso. ¿Dijeron qué nombre? Eva. González de Valores. Eva es la cuarta. Sí. ¿Quién es Eva, Esperanza? Bueno, Eva es una persona que conocí yo en primer lugar porque es mi vecina. Nos separan una casa la una de la otra y... Gracias a Dios. Luego explicaremos por qué. Gracias a Dios porque... No, vea. Tenemos dos hijas que tienen prácticamente la misma edad y ella acudió a mí para... Porque venía de Mallorca o de Canarias, no recuerdo muy bien. Y me pidió el favor de que le aconsejara sobre los colegios que había alrededor. Y yo le aconsejé evidentemente que era donde estaba mi pequeña. Le ayudé a echar la matrícula y demás y ahí empezó una relación que... Bueno, empezó antes, pero no la voy a contar porque es un poco verde. Yo creo que ya estamos en hora, pero yo creo que está en el... ¿Puede ser que esté en el vídeo? ¿Se puede? Vale, sí. No, la cuenta ella. ¡No me diga! ¡La cuenta ella! ¡Qué buena! Lo cuenta ella, lo cuenta ella. Bueno. Gracias a las soles. No puede ser. Yo tuve la oportunidad de conocer a Eva, fui a su casa esta semana, estuvimos charlando y os vamos a presentar a una de esas personas maravillosas que hay por Andalucía y que están escondidas y que no se sabe. Pues sí. Vamos a conocerla. No dudaron ni un segundo las soles en decirnos quién es su persona maravillosa. Se llama Eva González y nos abre no solo las puertas de su casa, sino también las de su vida. Una vida con baches importantes, pero que ella ha sabido afrontar con fortaleza y buen humor. ¿Eres trabajadora social? Sí. ¿Estás casada? Sí. ¿Cuántos niños tienes? Pues tenemos tres hijos. Que tú sepas, ¿no? Que yo sepa. Mío tres. De él no sabemos tampoco. Y nada, mis hijos somos mayores. Yo fui mamá joven, a los 21 años. Y luego tuve una adolescente, que es la tercera, que es por lo que estoy más en íntima relación con Esperanza, una de las tres, por donde comenzó nuestra amistad. ¿Cómo las conociste? Las conocí porque Esperanza es mi vecina, que está aquí a una casa. Tenemos una casa de por medio, que menos más que la tenemos de por medio porque si no hubiéramos hecho un agujero para meterme para adentro. Que pasamos mucho ratito en casa, nos tomamos nuestras copitas y más de una vez nos hemos tenido que ir así, agachadilla de una casa para otra. Total, entonces, Esperanza, su hija y mi hija adolescente de ahora han estado juntas toda la primaria. Entonces, la amistad empezó por ahí. Bueno, yo había llegado a su casa y entonces, Esperanza, Loli y Isabel, he llegado a su casa y ella, como mujer organizada, se había hecho este esquema para hablar de vosotras. Entonces, tiene aquí algunos apuntes, pone Esperanza, Loli, conexión espiritual, reflexiones, Isabel, Tita, amor fraternal, valentía, ejemplos. Son cosas que ella se ha ido apuntando sobre la relación que tienes con cada una. Pero nosotros aquí venimos a hablar de ti. Ah, sí, bueno, eso cuesta más trabajo, hablar de una misma. ¿Qué significa interfono? Ay, bueno, el interfono, eso es que... Un día, cuando ya ella empezó con la confianza, nos estábamos tomando alguna copita, lo que sea, dice Esperanza, Eva, tú tenías un interfono cuando la niña era pequeña, ¿no? Digo, claro, tú sabes, para escuchar al bebé, ¿no? Lo que es el dormitorio conyugal y donde está la cuna de la niña. Dice, mira, es que ya te lo vamos a decir porque llevamos mucho tiempo, pues Ricardo y yo sin decirte nada, pero es que nosotros hemos escuchado todo, 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 toda vuestra intimidad. Digo, chiquilla, ¿cómo no me avisaste ni nada? Dice, hombre, no nos quedamos ahí colgadas escuchando, pero como ellas también tenían un interfono en su habitación, había interferencias... Todo, todo, todo. Todo, todo, vamos, que me conoce mejor que nadie. Oye, oye. Sí, 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 la verdad que, bueno, me hizo mucha gracia. Las tres y tú, tú y las tres hacéis un equipo estupendo. Sí. Pero sobre todo para sacarle lo mejor de la vida porque de cualquier cosa hacéis... Sí. ...algo precioso, ¿no? Sí. Del simple hecho de sacarte el bono de la piscina de la urbanización. Totalmente, totalmente. Cuando abrieron la piscina climatizada, pues bueno, que veíamos el interés que tenía para la salud de los niños y tal, y como ellas siempre están trabajando, ¿no?, que van a un pueblo, van a otro. Digo, bueno, no preocuparos que yo me voy para allá a las ocho de la tarde, voy a ver cómo está el tema, pero a las ocho de la tarde del día anterior que no empezaban a dar números hasta las ocho de la mañana del día siguiente. Pues si fuera un concierto de... Igual, igual. ...de Justin Bieber. Igual, igual. O sea, desde las ocho de la tarde te plantaste con tu silla de playa... Allí. ...hasta las ocho de la mañana que no daban el número. Exactamente. Y entonces yo digo, no preocuparos, porque yo primero voy y veo a ver cómo va el tema. Pero cuando yo vi que empezaba a venir gente, y gente que, claro, tenía el mismo objetivo que nosotras, digo, cuando termine de trabajar, veniros para acá, porque aquí hay que estar la noche entera, no se lo podían creer. Y ahora cuando aparecen, pues aparecen, mira, con las neveras, las cervecitas, los bocadillos, las mantas. Y nada, pasamos una noche muy bonita. Ellas son mujeres que se abren mucho a la vecindad, porque aunque son cantantes, son artistas, pero que no tienen complejo en compartir. Así que ya ves, la noche que pasamos cantando, contando chistes, y cogimos el número uno. Que me voy a venir a vivir a Montequinto. O veinte, veinte. Te lo juro a lo mejor. Ella la lía en un rincón en el Mercadona, se lía. Donde sea. Esperanza dice que eres la persona más optimista que se ha encontrado en la vida, que nunca te ha visto una mala cara a pesar de los momentos duros que has pasado en tu vida. Creo que se debe mucho a mi experiencia personal y mi experiencia profesional. Va a lograr mucho más la vida y entonces te levantas con otro ánimo. Si no, no podías trabajar pues con personas toxicómanas o con personas con unas dificultades que... Que es tu trabajo. Que es mi trabajo. Tú has estado, me han dicho las niñas, has estado en la muerte de sus padres. Sí. Porque murieron los dos. Esperanza, sí. Y bueno, la muerte de la madre era como más esperada, porque fue después de una larga enfermedad, pero la del padre no. Sí. Y dicen las niñas que tú has estado encargándote de todos los niños. De todos, sí. De todos sus hijos para que los nietos no vivieran ese momento, ¿no? Claro, porque ten en cuenta que igual que nuestra amistad empezó así, ¿no? Con la relación de ayuda en el tema de él y al colegio, la niña. En momentos de duelo también nos necesitamos mucho las amigas, ¿no? Tú sabes, la sororidad, la forma que tenemos las mujeres de relacionarnos, de echar una mano. Y ahí no era solo el tema emocional, ¿no? De amarla, de abrazarla, sino de que la cuestión de la vida sigue. Y los niños tienen que ir al colegio y ellas están en el tema del duelo, del hospital, y los niños tienen que seguir con sus actividades. Entonces, claro, era por nada. Aquí estuvieron los niños, aquí dormimos todos en esta casa. Compartimos. Igual que ellas también me han apoyado a mí en momentos difíciles. Tu marido no está aquí, ¿no? No, ahora mismo está en América. Está por todo el Caribe. ¿Qué hace? Cuéntame. Pues yo soy una empresa de instalación de electricidad y, más que nada, hacen obras en los hoteles, en todas las cadenas de aquí de España, de Río. ¿Y tienes allí a tu marido en México? Sí. ¿Con tu hijo? Con mi hijo mayor, que también está allí trabajando. Lleva un año, está muy contenta. ¿Cómo lo llevas? Bueno, pues al principio, los primeros meses, pues con mucha añoranza, porque llevamos muchísimos años casados. Pero bueno, todo lo que se decide en pareja, y ya te digo, si tengo energía, lo tengo para todos, para esto también. ¿No sabéis hasta cuándo? De momento, hasta el 2020, que tenemos reunión familiar. ¿Eso cómo es? Son puntos que hay que poner de mira, porque si no, no puedes planificar así. Y ahí, bueno, hasta ahí hemos pensado más o menos. Y en el 2020 hay cónclave y os reunís los cinco. En el 2020 hablaremos. De todas maneras, en el 2020 a lo mejor los tres están fuera, ¿no? Bueno, ¿quién sabe? Que lo sabemos. Vivimos en un mundo tan cambiante. Eva, ¿qué es para ti la amistad, realmente? La amistad... No, ya está. La pregunta es muy fácil. ¿Qué es para ti la amistad? Pues, la amistad es un acto de generosidad, ¿no? Y de transparencia, ¿no? En este caso que son mujeres o cuando son hombres, no importa. Es como tú desnudar tu alma y entregarte a la persona, ¿no? Que es una relación de amor, al fin y al cabo. Que no hay intimidad, evidente. Pero es contar con la persona. Si yo tengo una alegría, pienso en ella. Si estoy triste, pienso en ella. Si lloro porque mi marido está en México, pues las llamo. Quiero decir, contar con ellas para celebrar la vida, para llorar, para todo. Y ayudarnos y disfrutar mucho. Queremos mucho. Qué suerte tienes de tenerte como amiga. Gracias. Yo también tengo mucha suerte. Una suerte para ellas, tenerse como amigas. Y una suerte para nosotros, haber conocido a una mujer tan maravillosa. ¡Oye! Aquí no se llora. Que se va a llorar y se va a llorar. Aquí no se llora, ¿eh? Aquí no se llora. Oye, la amistad es importante para vosotros, ¿eh? Es muy buena persona. Es muy buena persona. Yo todo lo que tengo que hablar es, pues, todo. Es que, de verdad, no tiene nunca una mala cara, ni nunca está... Nunca tiene un no a lo que le llame. Tiene que ser porque ya a lo mejor su agenda no... Es tan enfada conmigo porque... Antes, ella siempre era la más ocupada, ¿no? Y un desayunito feliz, le dice ella. Un desayunito feliz, aunque sea. Y, Eva, no puedo. El otro día me fui a su casa. Digo... Es que no tengo tiempo. Y está enfada conmigo, pero tengo... Mañana me la llevo de cena. Oye, que ha quedado esto aquí en directo, dicho. Mañana... Nos vamos de cena a la cama. ¿Puedo ir yo también? Bueno, hemos cerrado los teléfonos. En un momento de nada vamos a saber quién es la persona maravillosa que ha ganado esta noche. Pero ya sabéis que... Justo antes que retiramos los sofás y montamos aquí el escenario para saber quién es la persona maravillosa, vemos cómo le ha ido la semana a la campeona, a la ganadora de la semana pasada. Esa chica, Lorena, que entró como una moto en el bar y que... ¿Os acordáis de la escena? Los dos chicos gays que se querían mucho. Sí. Y el camarero empezó a decirles que se fueran y ella dijo... Cogió la silla... Vamos a recordarla. A ver cómo le ha ido la semana a Lorena. Le vamos a retirar esto. Nosotros, nosotros. No, no, no. Yo ese día de la cámara oculta venía hasta aquí de trabajar. Me había levantado a las siete de la mañana, luego me fui otra vez, luego fui a la inmobiliaria. ¡Ey! 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 Oye, vosotros. Ya está bien, ¿no? ¿Ya está bien de qué? Vaya el numerito, ¿no? Que estáis montando. ¿No? Estamos tomando un café y ya está. Sí, claro. Mientras tomáis el café, os tocáis. Os tocáis un poquito, os metéis menos. De verdad, qué asco, de verdad. Dos muchachos tomando un café se tienen que ir a la calle porque a ti te da la mana. Vaya, yo es que eso, de verdad, me puso... Me puso tan nerviosa, tan nerviosa que cuando... Vamos. Yo ya me iba a buscar a ver, la verdad. ¿Pero tú qué mierda eres para decirle a nadie nada? Oye, yo no te he llamado a ti ni te falta respeto, ¿sabes? Pues yo te lo voy a faltar a ti ahora porque tú lo llevas con nosotros. ¿Qué pasa? Veja, ya estamos. Al final, más lo voy a ser yo. Al final, más lo voy a ser yo. Ya verás. Oye, os he hablado, claro. Yo te odio a escuchar más, ¿eh? Yo te odio a escuchar más. Es una cosa la que me voy a llevar. Es que yo también soy blindada. Es que no te quiero escuchar más. Es que como yo te escuché más, faltarle respeto a una persona, me lo vas a faltar a mí en mi cara, pero en la calle. Sí. En el momento lo pasé mal. Pero ahora te digo que no lo hubiera cambiado por nada el mundo. Ahora, todo lo que hemos vivido allí, en plató, y todo lo que se ha visto en la televisión, y todo, tenemos pa' rato y pa' años en la inmobiliaria, y donde estoy, donde trabajo. Hablando de lo del sobre estamos, David, de cómo le diste aquello. Es lo importante el contenido, ¿no? Bueno, David viene con un sobre. Toma. Toma. Un sobre. Mira, le acabas de dar un sobre como si fuera el recibo de la luz. Es que yo no me esperaba esto. Si es que... Devuélveselo que te lo de de otra manera. Me había hecho en otra. Parece que traes una factura. Toma, mi amor, te lo mereces. ¡Ay! ¿Por qué te lo pareces? ¿Eso qué significa? Dime, un poquito... de garbo, ¿no? Un poquito... Adórame el oído. Claro, y Lorena dice que soy soso, pero no es verdad. Pues es que ella es una metralleta. Yo le digo... Ay, cariño. Y es así. Es estupendo cocinando. Me cocina tan bien, tan bien, que yo me quedo con él aunque sea soso. Mira, yo voy a hacer de él. Vale. Por lo menos para que la chiquilla tenga un recuerdo romántico. Menos más que estaba Toña allí. Todavía esperando que me diga las cosas bonitas. Y yo quiero decirle a los del programa que si la votáis y ella gana, nos pagáis el hotelito bueno, de los buenos. Pero que el viaje a Tailandia te lo voy a regalar yo. ¡Oh! ¡Oh! Te lo he regalado yo. ¡Pero lo ha dicho ella! ¡Lo ha dicho ella con amor! ¡Bien! Estamos locos. Estamos como dos niños chicos queriendo ir a Tailandia. Estamos como la que va a su primera excursión, que ir a Tailandia, a Tailandia, a Tailandia. Estamos locos, perdidos, nerviositos, perdidos. No dormimos. Vamos a tener que ir al médico que nos dé relajantes musculares hasta que vayamos a Tailandia. Bueno. No hombre, me habéis pillado. Es que me están preguntando. ¿Qué preguntas me habéis hecho? Te estábamos comentando, ¿verdad Isabel? Sí. A ver. Que es raro, que siempre son mujeres las que saltan ante la injusticia. No, hoy hemos visto saltar a hombres en la primera cámara oculta. Sí, pero hay un poquito. Hay un poquito. Bueno, 12 y 21 minutos de la noche es una hora más que estupenda para saber el nombre de la ganadora de esta noche. ¿Quién será? Rocío Núñez, Inma Rodríguez, Manoli Prieto. La respuesta a esa pregunta la tiene la copresentadora del programa. ¡Vamos! ¡Adelante, Fanny! ¡Vamos, Fanny! ¡Fanny en medio! ¡Que vacío 2! ¡Qué grande, Fanny! ¡Qué grande, bella! ¡Qué grande, bella! La buena buena! El estilo de ella es... Ella es la que trae la elegancia y el estilo. Este momento, Fanny. Os entrego el sobre de la persona ganadora de esta noche. Yo puedo chequear. Bueno, por favor, un redoble o una mujer. La persona enamorada. The winner is... ¡Rocío! ¡Rocío! ¡Un abrazo! ¡No os estamos aquí! Se lo mereces, bonita. Muchísimas gracias. Se lo mereces, bonita. Enhorabuena. Enhorabuena, enhorabuena. Os vais a Londres. Bueno, señores, con esta alegría nos despedimos de una noche maravillosa donde hemos... ¿Dónde estoy? Ahí estoy. Donde hemos conocido, como siempre, los jueves por la noche, andaluces que merecen la pena ni que hacen que nos sintamos orgullosas de la condición humana. Mañana, a las doce y media, os espero en esa escuela de felicidad que tenemos por la mañana para aprender a ser felices. Hemos venido aquí a ser felices. ¡Vamos!